Para buscar munición Será una boladita Girad necesita sangre nueva AJ Te estábamos esperando Todo el mundo se reúne para el último esfuerzo Atacaremos la fortaleza de Pagan No será fácil Escuché lo de Zabal No importa cuáles sean tus sentimientos Debes saber que Amita solo quiere lo mejor para Girad ¡Fuerta para mí! Debemos ponernos en marcha No importa cuáles sean tus sentimientos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, haz algo con esos puestos de ametralladoras! ¡No al diario! ¡Cuidado! 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 ¡Regrúpense! ¡Ada, al disparate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El sol viviente! ¡No es un enemigo! ¡Venga! ¡Ya está hecha! ¡Vamos! 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 ¡Atrájense, Rota! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrájense la puerta! ¿Qué carajos? ¡Atrájense! ¡Formación! ¡Atrájense! ¡Atrájense! ¡Alto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me aseguraré de que sufran! ¡No necesitan! ¡Llamamos! ¡Tenemos la armería! ¡Aquí está! ¡Voy a subir! ¡Estaremos ahí en medio minuto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Llamamos! ¡Aquí está! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey tú! ¡Geral, dispara! ¡A orden! ¡Tenemos el cuartel, general! Vamos hacia ustedes. ¡Gracias! ¡Tenemos la sala de comunicaciones! ¡Ya no podrán pedir refuerzos! ¡Están intentando volver a tomar la fortaleza! ¡Luchen! ¡Gracias! 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 ¡Tienen desestadua! ¡Muercia! ¡Saga! ¡Arribanlo! ¡No hay todo orgullo! ¡No hay todo orgullo! ¡Tírate, libre! ¡Seda dorada para siempre! ¿Otra vez, AJ? ¿Qué tienes contra mí? ¿Todos esos carteles? ¿El pobre Eric? ¿Mi doble? ¿Y ahora esto? ¿Pretendes enviarme un mensaje? ¿Debo tomármelo como algo personal? ¡Esa estatua era de oro macizo! ¿Sabes cuántos artefactos tuve que fundir para hacerla? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo posando Eric para ella? Bueno, ya, lo pasado pasado. La cena ya está casi lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!